El Consejo Nacional de Vialidad informó que la construcción del nuevo puente hacia General Viejo de Pérez de León Camina ya lleva un 56% de avance. El próximo 19 de noviembre se cumplirá ya un año de que se comenzaron los trabajos en la zona por parte de la empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La inversión de esta estructura es de 3.589 millones de colones y el paso se ubica a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Se espera que esté concluido en febrero de 2021. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho respectivamente debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. Se hacen sechas de acero galvanizado. Estará conformado por 27 módulos de acero galvanizado de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ello se contará con una loza concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto que servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de espesor. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho adosada de forma externa a la selcha con barandas peatonales y piso de acero. Este tipo de estructura está prevista para una vida útil de 50 años, siempre valorando lo caudaloso que es este río durante la época de lluvias. Cabe indicar que el antiguo puente fue arrasado por el río General Viejo en noviembre de 2017, como consecuencia del aumento de las lluvias a propósito de la tormenta tropical Nate. Por el sitio pasaban unos 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del puente.